¿Qué haces Bobby? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿No den la espalda al público? Para allá. Dale, dale. ¿Dónde está el punto? A ver. Bobby, ven. ¡Eso! ¡Eso! Hola gente, estamos aquí en un nuevo video y esta vez va a tocar el tag de la mascota. Así que les presento. Aquí está Bobby. Y si ustedes ya saben cómo va esto, así que vamos con las preguntas. ¿Cuál es su nombre? Bobby y la verdad, pues, se llama así porque se me ocurrió la verdad. ¿Qué tipo de mascota es? ¿De qué raza? Como pueden apreciar, Bobby es un precioso. ¡Es una cara! Como pueden apreciar, es un Border Collie. Así que es un perro muy inteligente y muy bonito. ¿Por cuánto tiempo has tenido esta mascota? Pues... En cuatro meses se cumple un año. ¿Comida favorita de tu mascota? Pues no sé. Probablemente, pues, los huesos o con los gorditos o los cartílagos que quedan en los huesos cuando haces un cocido. ¿Cuáles son algunas características divertidas de la personalidad de tu mascota? Pues que es muy juguetón, como pueden apreciar. Está muy bonito. Y que es obediente a veces cuando tienes. ¿Qué significa tu relación con tu mascota? Pues para mí significa mucho porque... Pues yo desde siempre he querido un perro y la verdad es el primer perro que tengo. Y pues significa mucho porque si alguien le hace algo, pues... Es inaceptable para mí, ¿sabes? O sea, mirenlo. Miren cómo juega con su huesito. ¿Cuál es una de tus memorias favoritas con tu mascota? ¡Uy! Pues la verdad no sé, pero... Siempre que lo dejamos solo en la casa y regresamos, nos recibe muy bien. O sea, se pone muy feliz y empieza a saltar. ¿Cuáles son algunos apodos de tu mascota? Pues... Bobby o Chiquichín o Nalboncito. Porque tiene unas composes. ¿Qué llamo Bobby? Bueno, entonces les vamos a mostrar un poquito lo que puede hacer. ¿Quién quiere premio? ¿Quieres premio? ¿Quieres un premio? ¿Quieres un premio? Vamos por tu premio. Pata. Pata. La otra. Arriba. Eso. Una. Dos. Tres. Muy bien Bobby. Ah. No, 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 no. Ven. Ven por acá. Ahí. Ahí quédate. ¿Eh? Ahí te quedas. Ahí quédate. Ven ¿Alguien quiere intentarlo? No, no, pata 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 Dale Nada, ya, te la peles Bueno gente, así terminamos el video de hoy Esta vez tocó el tag de la mascota Espero les haya gustado Y no olviden darle like al video y suscríbanse al canal Hasta la próxima